Llegó el momento, son 10 números los que han visto, J.C.Z., Raíces y Queñas. Señor Director, si podemos tener por favor a los participantes, Rod Martin, Taqueo, Nicole y Nicole, Julio Chicaña, Katia Dresen, D6, Amaru Puma Kuntur y Renzo Rodríguez. Le pido al señor notario que haga su ingreso, por favor. Señor notario. Señor Marco Pacora, gracias por estar acá verificando la autenticidad y la legitimidad de ese concurso. Recibo el sobre, ¿es conforme? Es conforme. Bajamos un poquitito la música. El Perú decidió, tenemos ya un ganador. Así es, todas las votaciones se han procesado y tenemos al ganador. Perfecto, Marco. Muchas gracias, señor notario. Chicos, se los dije en el ensayo. El Perú ya decidió. Quiero que haga ingreso los 70.000 soles, por favor. Tenemos el maletín con los 70.000 soles de premio. Que esa noche se lleve el ganador. Acá están los 70.000 soles. Ya hay un ganador. Señores del jurado, no sé si quieran decir algo brevemente a los participantes. Pero breve, muy breve. Estamos felices, felices de estar aquí. Y de verdad, gracias a todos. Son unos, son increíbles, chicos. Increíbles. Eso, créanselo, siempre. Siempre. Todos, todos, campeones. A cada uno de ustedes por el trabajo que han hecho. Ha llegado una gran final. Muy peleada. El ganador de la segunda temporada de Perú tiene talento. Que se lleva los 70.000 soles a casa. Y se consagra como el talento de este país. Porque usted lo decidió. Perú tiene talento. Perú tiene talento. Vamos, Cristian. ¿Quién es? ¿Con qué letra comienza su nombre? Es momento de gritar por su favorito. Vamos con la energía. Gana la segunda temporada de Perú tiene talento. Se lleva los 70.000 soles. Participante. ¡Rotante! 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 ¡Rot Martin se lleva los 70.000 soles! ¡Felicidades, Rotman! ¡Se lo merece! ¡Muy bien, Rot! ¡Rot, felicitaciones! ¡Ganaste! ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionado. Y gracias por la gente que me está apoyando. Y le dijo que triunfó. A mi mamá que me está viendo ahí. Y a mi papá y a toda la familia que me está apoyando. Gracias al lindo jurado. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Los amo! ¡Que venga la familia! ¡Que venga la familia! ¡Que venga la familia! ¿Dónde está la familia? ¡Que venga! ¡Que venga la familia, por favor, a celebrar esto! ¡Rot Martin, ganador de la segunda temporada de Perú tiene talento! ¡Bien merecido, Rot! ¡Bien merecido! ¡Felicitaciones, papá! ¡Bien merecido! ¡A celebrar con la familia! Y nosotros con estas imágenes quiero agradecer al excelente jurado. Gracias, Carlos. Gracias, Almendia. Gracias, Cecilia. Gracias, Beto, por estar con nosotros. Gracias a la gente que nos vio esta noche. El equipo de este programa, que no solamente incluye producción, incluye técnica, montaje, escenografía, luce, limpieza. A todos, gracias por hacer un estupendo programa. Y gracias a cada uno de los finalistas. Señores, con esta imagen y este gran triunfo, nos vamos hasta una próxima oportunidad. Los quiero. Gracias, jurado, de verdad. Ha sido una temporada muy emocionante. ¡Hasta la próxima! Gracias al Perú entero. Eso ha sido Perú Tiene Talento. Segunda temporada. Espero encontrarnos el próximo año. Que les vaya bien y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.